¡Suscríbete al canal! Me voy a ir al proyecto en desarrollo y vamos a comenzar a trabajar Lo primero que vamos a hacer es cargar aquí nuestra imagen de tipo GIF para que se muestre cargando el reporte o el texto procesando Yo ya tengo por aquí los iconos de reportes que voy a compartirles en la plataforma En este caso voy a utilizar el de Processing, ahí está Bien, esta es la imagen que se va a mostrar cuando hagamos clic en alguno de estos botones Lo voy a hacer un clic para que lo vean Esta imagen es lo que se va a mostrar Y si ustedes observan, también tenemos acá por ejemplo el texto descriptivo de este reporte Entonces este es el texto y esta es la imagen Aquí tenemos la imagen, voy a bajar un poquito más el texto Bien, entonces vamos a comenzar agregando estos controles para seleccionar la fecha y la cantidad o límite a mostrar Y enseguida los botones Entonces vamos a ubicarnos en este control CryptoNavigator y vamos a agregar la fecha Vamos a agregar este label de fecha inicial Vamos a utilizar un crypto label Lo arrastramos por aquí y lo vamos a colocar ahí El texto que vamos a ponerle a esa etiqueta Nos vamos a la propiedad text, sería fecha inicial Vamos a modificar dentro de la propiedad state common Nos vamos al short text y vamos a modificar el font En el font vamos a dejar century gothic y vamos a dejar 12 puntos como tamaño del texto Muy bien Vamos a copiarlo esto porque vamos a poner también la fecha final Acá en el segundo control sería fecha final Y si ustedes recuerden tenemos otro texto que es límite a mostrar Entonces lo pegamos Y aquí sería límite A mostrar Entonces vamos a agregar el DateTimePicker del CryptoN Vamos a escribir aquí la palabra Picker Y ahí está CryptoNDayTimePicker Lo vamos a arrastrar Lo vamos a posicionar debajo de fecha inicial Y vamos a comenzar trabajando sobre las propiedades de este control Lo primero que vamos a modificar va a ser el size Aquí le vamos a dejar 254 de largo Algo así como 254,34 Los 34 representan la altura que se le va a dar la imagen que le vamos a agregar a este control Entonces vamos a asignar un nombre a este control Le vamos a poner K de Crypto y el P de Picker Start Date K de Start Date Además a este control le vamos a agregar su icono Para eso vamos a ir a los Button Specs Hacemos un clic en los tres puntos y vamos a agregar ese Button Specs Aquí nos vamos a ir a los tres puntos del Image Y vamos a importar una imagen Dentro de los iconos que tenemos Seleccionamos el que se llama Calendar Y le damos a aceptar Aquí únicamente hay que modificar el Edge Esta propiedad que tenemos aquí En lugar de Inherit Vamos a dejarle Near Y en el caso de Enable lo vamos a dejar True Ahí está Perfecto para que el icono se vea un poco más vivo el color Lo vamos a dejar en True Y damos a aceptar Bien, una vez que tenemos el icono agregado En nuestro Data Time Picker Vamos a seguir modificando las propiedades Vamos a modificar el Format Para dejarlo en Short Únicamente necesitamos la fecha Muy bien ahí Vamos a modificar también el State Common Así que bajamos Expandimos el State Common Y vamos a modificar el Border En el caso del Border Vamos a modificar el Color 1 Lo vamos a dejar en Gray De igual manera El nuevo valor para el Color 2 Dejamos también Gray Bajamos un poquito más Y en la propiedad Rounding Vamos a dejar el valor de 2 Mientras que en el Width Dejamos el menos 1 que tiene Y de una vez Vamos a contraer Border Nos da un Ciel Content Y aquí dentro del Content Vamos a expandir el Font Haciendo clic en los 3 puntos Y acá lo que vamos a setear Va a ser el Century Century Gothic Pero en el caso del tamaño De la letra Le vamos a dejar un 14 Como valor Genial Ya se aprecia muy bien El texto del Data Time Picker Únicamente lo vamos a hacer Un poco más a la izquierda Muy bien Ahí lo dejamos Ahora vamos a reutilizar Este control Lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar Y lo vamos a posicionar Debajo del texto Fecha Final Vamos a bajar un poquito más Ahí Que no queden encimados Fecha Final Entonces el primero se llama Vamos a ver El primero se llama KpStartDate Y el segundo Le vamos a poner algo similar Va a ser Kp Y le vamos a poner Finish Date Algo así Excelente Vamos ahora a concentrarnos Para trabajar sobre este control Numeric Up and Down Este control también es de Krypton Así que nos vamos a ir Al cuadro de herramientas Escribimos Numeric Y en la parte de abajo Donde tenemos La ficha de Krypton Nos aparece el control Que necesitamos Lo vamos a arrastrar Y lo vamos a posicionar Debajo del texto Límite de mostrar A este control También le vamos a poner Un ancho Nos vamos a ir En la propiedad Size Y acá le vamos a poner 254,32 Muy bien Vamos a modificar También este control Para que aparezca un icono Nos vamos a ir A los buttons Specs Vamos a agregar Uno nuevo Y acá En el Image Vamos a expandir Recurso local Y aquí Vamos a utilizar Este que se llama Limit Aceptamos Y en el caso De este control En el Edge También lo vamos a dejar En la opción Near Así que nos vamos al Edge Seleccionamos la opción Near Muy bien Vamos a dar a aceptar Y ya tenemos ahí Nuestro tercer control Que más vamos a modificar De este control Nos vamos a ir a la Propiedad que dice Decimal places Aquí lo tenemos Este hay que dejarlo en cero Necesitamos valores enteros Muy bien Nos vamos a ir a la opción De increment Y también hay que verificar Que este en uno Aquí tenemos el increment También lo tenemos en uno Perfecto Ahora vamos a enfocarnos En este control En su propiedad State common Vamos a expandir Y vamos a modificar El border Expandimos el border En el color Uno y dos Vamos a dejar también La opción grey Y además de eso El rounding Vamos a modificarlo Le vamos a dejar El valor dos Y en el width Quitamos el valor De menos uno Y dejamos El valor de uno Vamos a contraer Border Y expandimos content Hacemos un clic En los tres puntos De la propiedad font Y acá vamos a dejar También century gothic Pero vamos a dejar Quince puntos Aceptamos Muy bien Que más vamos a hacer Vamos a centrar El valor Nos vamos a ir entonces Al text align Le vamos a ir En el centro Para que se aprecie Un poco mejor Perfectísimo Muy bien Que más sigue Vamos a ordenar Estos elementos Para que queden alineados Muy bien Ok Entonces Ya tenemos Esos tres controles Ya está tomando Un poquito la apariencia Similar al proyecto Finalizado Vean Perfecto Que más vamos a hacer Vamos a agregar entonces Estos botones Que son Los seis tipos de reportes Que maneja nuestro sistema Entonces vamos a comenzar Agregando el primer botón Vamos al cuadro herramientas Y lo buscamos Buscamos un button Y seleccionamos El krypton button Lo vamos a arrastrar acá A este botón Le vamos a comenzar Poniendo su nombre Acá en el name Le vamos a poner BTN GRAL De Grad Sales O en español Ventas Generales Este sería el nombre De este primer botón La siguiente propiedad La siguiente propiedad Que vamos a modificar Va a ser el size Vamos a definir Un ancho De 220 Y un alto De 46 Bien Además Vamos a modificar El texto De este botón Le vamos a poner Ventas Generales Y nos vamos a Posicionar ahora En los values Vamos a expandir Los values Y vamos a La opción De image Clic en los tres puntos Y vamos a Utilizar un recurso Local En este caso Vamos a utilizar El botón Que se llama General Sales Doble clic Y aceptamos Listo Ya tenemos ahí Su respectivo Icono Ahora Vamos a enfocarnos En la propiedad Que se llama Override Default Este está Por aquí arriba Aquí lo tenemos Vamos a comenzar Modificando el back Expandimos Y en el color Uno Vamos a dejar Black Oscuro En español En el color Vamos a dejar 64 Coma 64 Coma 64 Tres veces El 64 Vamos a cerrar El back Abrimos El border Y en el border Vamos a dejar En el rounding Vamos a dejar El valor De 3 Y en el width El valor De 1 Muy bien Cerramos El border Ahora Nos vamos A La propiedad State Common Vamos a Contraer Override Default Nos vamos A State Common Expandimos Y acá Vamos a Modificar También el border En el caso Del border Vamos a dejar 3 En el rounding Y en el width Vamos a dejar También el valor De 1 Muy bien Ahora Vamos a Expandir El content Del state Common Y Vamos a Expandir Short Text En el caso Del texto Vamos a Colocar En el color 1 White El color Blanco Y en el color 2 También vamos a Dejar Blanco White Perfecto Vamos a Expandir Los 3 Puntos Del font Vamos a Dejar Un center Gothic Que ven Manejando A lo largo Del proyecto Pero acá Le vamos a Dejar 11 Puntos Así que Seleccionamos El 11 Y le damos Aceptar Perfecto Vamos a Cerrar Esta propiedad Del state Common Ahora vamos Al state Normal En esta propiedad Vamos a Expandir El back En el back Vamos a Dejar En el color 1 El black En el color 2 Vamos a Dejar El dim Gray Y nos Vamos a Posicionar Ahora En el Border Cerramos Back Abrimos Border Y en el Rounding Vamos a Dejar El valor 3 Y en el Width Vamos a Dejar El valor De 1 Muy bien Cerramos Border Expandimos El content Y en el Short Text Vamos a En el Text H Y seleccionamos La opción Que es Center Muy bien Vamos a Guardar Vamos ahora A la propiedad Que se llama State Tracking Vamos a Expandir El back En el Back Aquí Vamos a Dejar En el Color 1 Black Y en el Color 2 Vamos a Dejar Dim Gray Muy bien Ahora Nos vamos a Centrar En el Border Y en el Border Vamos a Dejar Rounding 3 Y en el Caso Del Width Vamos a Dejar El valor Que tiene De Menos 1 Excelente Vamos a Ver Como quedó Nuestro Botón Hasta Este Punto Ya Tenemos El Diseño Del Botón Con Los Estilos Que Pretendemos Para Que Sean Muy Parecidos Al Proyecto Final Como Pueden Ver Es Bastante Similar Lo Unico Que Le Entonces Vamos A Duplicar Este Botón Voy A Hacer Un Copy Paste En Este Segundo Botón Vamos A Modificarlo Vamos Entonces A Agregar Los Textos Que Vamos A Ocupar Para Los Siguientes Botones En Este Segundo Botón No Sería Ventas Generales Sería Ventas A Detalle Ventas A Detalle Vamos Entonces A Los Values Y Vamos A Cambiar La Imagen Importamos Y Hay Que Buscar Que Se Lame Save Details Aceptamos Perfecto Entonces Acá Vamos A Cambiar También Su Nombre Será Vtn Save Details Bien Vamos A Pegar Traemos En Memoria El Botón Este Otro Botón Vamos A Cambiarlo Sería Ventas Por Usuario Así Que Nos Vamos A Las Propiedades Del Text Sería Ventas Por Usuario Vámonos A Los Values Y Vamos A Cambiarle Su Imagen Entonces Hay Que Buscar Sales By User Abrimos Y Aceptamos También Vamos A Modificar El Nombre Sería Vtn Sales By User Así Lo Vamos A Dejar Este Botón Perfecto Vamos A Pegar El Botón Nuevamente Y Vamos A Modificar El Texto De Este Otro Botón En Este Caso Continúa El Botón De Ventas Por Producto Por Producto Vamos A Modificar En El Values La Imagen Y Hay Que Buscar El Que Se Lama Sales By Product Aceptamos Ahora Vamos A Modificar El Nombre Vtn Sales By Product Excelente Pegamos Nuevamente Nuestro Quinto Botón Y Este Botón Lo Vamos A Utilizar Para Obtener El Reporte De Ventas Por Semanas Vamos A Modificar También Su Icono Importar Y Hay Que Buscar El Que Se Llama Sales By Week Aceptamos Y Cambiamos También Su Nombre Sería Vtn Sales By Week Perfecto Finalmente Pegamos El Último Botón Este Botón Nos Va Facilitar Las Ventas De Los Productos Más Vendidos Aquí El Texto Sería Productos Más Vendidos Ok Y Vamos A Modificar También Su Icono Vamos A Importar El Que Se Llama Top Products Aceptamos Y Vamos A Cambiar El Nombre Y Vamos A Poner Vtn Top Sales Products Top 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 Products Excelente Ya tenemos listos todos los botones para trabajar los 6 reportes del sistema Vamos Vamos a ordenarlos un poco Y Vamos a Intentar centrarlos Dentro de su contenedor padre Algo así Perfecto Muy bien Entonces hasta este punto Lo único que nos hace falta es cambiar el nombre de este numeric La vamos a poner kn De Crypto numeric Y le ponemos limit Perfecto Este también tiene su nombre Todos los controles ya tienen el nombre Perfecto Entonces Vamos a dejar este video hasta aquí Ya terminamos el diseño de nuestro reporte Antes de terminar el video Quiero ejecutar el proyecto para ver como quedó Pero Si no mal recuerdo Aún no agregamos el enlace Voy a detener el proyecto Me voy a ir al menú Le damos a menú Y en la parte de reportes Ok Si lo tenemos Entonces voy a ejecutar nuevamente el proyecto Entramos Vamos a reportes Y ahí está Perfecto Entonces Que es lo que nos falta Antes de continuar con la programación De este formulario Lo que nos hace falta Es Que esta imagen La dejemos oculta Por defecto Y que únicamente Se muestre Cuando hacemos clic En cualquiera De estos reportes Vale Entonces Vamos a detener el proyecto Selecciono Cambio de imagen Me voy a sus propiedades Y en la opción Que se llama Visible Lo vamos a dejar en falso En false Perfecto Bien Entonces Dejamos este video hasta aquí En el siguiente video Ya vamos a comenzar Con la programación De los reportes De nuestro sistema Nos vemos en una próxima Oportunidad Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!